¡Triple Manía 24! Subió al ring a tratar de imponerse, por ello Garza Jr. llegó a defender la causa nacional, pero fue vapuleado por Johnny Mundo. Antes y por la inesperada traición de talla, el cero miedo Pentagón Jr. perdió el campeonato latinoamericano AAA ante Mundo. Aerostar y Drago sorprendieron a todos y se convirtieron en los nuevos campeones en parejas AAA. Por fin, Fabi, Mali y Apache se enfrentaron a Chesman y a Berno, pero sufrieron como nunca por la fuerza ruda. En otro hecho muy relevante, Ashwari, Azui, Saidi y Daga disputaron la final de la Copa Triple Manía. Y fue el técnico enmascarado quien logró llevársela. Sin embargo, Daga no aceptó este resultado y lo atacó, continuando con la enorme rivalidad que ambos sostienen y que los llevará a enfrentarse a una lucha de apuestas mañana 2 de octubre en la Arena Monterrey. Estamos a pocas horas de Héroes Inmortales. Antes haremos una parada en la Riviera Maya para vivir la quinta edición de Rink & Rockstars con lo mejor de las estrellas AAA Worldwide y sus combates, sus experiencias en este paradisiaco lugar.